Colombia inicia su camino en la Copa Billie Jean, el torneo de damas equivalente a la Copa Davis que se juega en masculino. Y una tenista bogotana integrará el equipo que dirige Fabiola Zuluaga. Camila Osorio es baja del equipo de Colombia de la Copa Billie Jean King. Sus molestias en la semifinal de la Copa Colsanita se lo impidieron. Es una pieza importante del equipo. Igual pues son gajes del oficio, sabemos que el deporte es así. Su reemplazo será Antonia Zamudio. La bogotana tendrá su segunda oportunidad representando al país en el torneo de tenis femenino por naciones más importante del mundo. El corazón está feliz, orgulloso de poder ponerse la camiseta, de coger los uniformes y llevar la bandera de Colombia. La tenista de 21 años ganó su convocatoria gracias a sus buenas actuaciones en los torneos de inicio de año. La vi en Anapoima jugando, viene también de una lesión pero ya está prácticamente completamente recuperada. Me gustó mucho como la vi, además el tema de cancha dura tiene un juego que se adapta bastante bien. Argentina, Brasil y Guatemala serán las rivales de Colombia por el Grupo 1 de las Américas. En las otras selecciones hay rostros conocidos para Zamudio. Entre todas nos conocemos porque en el circuito nos tenemos que estar enfrentando cada una, pues digamos que individualmente. Entonces sabemos las fortalezas y debilidades tanto de las contrincantes como entre nosotras. El resto del equipo lo conforman María Paulina Pérez, María Fernanda Arazo y Juliana Liz Arazo, quien logró su mejor actuación en la Copa Colsanitas. Era una oportunidad para aprovecharla, pero igualmente en Salinas nos sentimos muy bien. Ya algunas han podido participar en algunos torneos en las mismas condiciones, así que vamos muy bien preparadas. Serán dos partidos de sencillos y uno de dobles. El equipo que gane dos de los tres enfrentamientos gana la serie. Colombia iniciará el torneo frente a Argentina.